Música ¿Qué partido es este, Tocayo? Santa Teresa Santa Teresa ¿Qué cajón llevan? El 3 Partido Luján llevará cajón 1 Partido 9-15 Llevará cajón 2 Vamos a ver, son 4 Y aquí tienen 3 ejemplares Y uno que anda por allá cerca de puertas Y en la cuarteta, repito Por cajón 4 se va el doble R Partido doble R Vamos a ver si estamos de acuerdo con los cajones Entonces, vámonos por el primero Partido Luján con cajón 1-4-2-R ¿Este es el doble R? Para que no se confundan Y te lo voy a repetir A cada instante Para que sepan lo que están haciendo por allá afuera Y empezamos Gracias por ver si tu�en los que sepan lo que están haciendo por allá afuera ¡Este es el doble R! ¡Este es ya! ¡Este es el doble R! ¡Este es otro doble R! ¡Este es el doble R! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vinieron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un saino, era caballo de estima de su amo, Rafael Romero. Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumbas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa Copacabana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!